Bienvenidas y bienvenidos un año más para presentaros las novedades de Navidad de Iberconsegui. Aquí vamos a empezar con los quesos festivos y de sabores. Arrancamos con Speziato, es un queso italiano de vaca creado por la casearia Carpenero. Es muy original por la trufa rayada que lleva en su interior y sobre todo su corteza lavada con una mezcla de especias donde predomina la canela, como podéis ver. Todo un descubrimiento. Seguimos con este queso de cabra fresco de 100 gramos de la quesería Jacques-en-Fils. Como podéis ver está cubierto por trozos de manzana asada y canela. Además en su interior descubrimos un corazón de jalea de manzana súper original. La idea es sobre todo tomarlo con una sidra, por ejemplo, o adornar una tabla de quesos. El afinador Leu Meunier nos propone aquí un crotin de vaca doble crema de 100 gramos cubiertos por distintas variedades de pasas maseadas con ron. Nos encanta su cremosidad muy generosa, el toque dulce ligeramente alcoholizado. Imprescindible esta Navidad para adornar una tabla de quesos o devorar tal cual. Un clásico de la Navidad que asocia al famoso camembert de 250 gramos que viene cubierto por pan rallado macerado con calvados. El calvados es un licor de manzana muy típico del noroeste de Francia. Además de ser muy visual, es un queso con mucho carácter. Seguimos con otro queso navideño, el creme de cito con trufa. Como todos los quesos enriquecidos con nata, nos gusta especialmente su textura ultra generosa que funde en boca y se puede untar perfectamente. Si añadimos 3% de trufa de verano en medio, imaginad el sabor. Tenemos aquí un queso originario de la zona de Bordeaux, de vaca de pasta semi prensada. El lavado con licor de nuez da al Cyprien un sabor y una textura única. Se puede consumir con o sin corteza, según el gusto. Lo aconsejamos especialmente para maridajes. Seguimos con un queso de la familia de los Osoirati del País Vasco francés. Esta tom de 750 gramos viene con trufa de verano rallada en su interior. Un formato que nos permite unos cortes muy originales para tablas de quesos, por ejemplo en discos, en triángulos o incluso en forma de flor. Seguimos con otra creación de Le Meunier con estas mantequillas de Barat, elaboradas como antiguamente con una batidora tradicional y moldeadas a mano. Además de un sabor exquisito, al tener más humedad que las mantequillas industriales, tienen una textura casi pomada que permite untarlas y fundirlas muy fácilmente. Existen formato de 100 gramos o medallones de 10 gramos. Acabamos con dos de las creaciones más famosas de la cacería Carpenedo. No son novedades propiamente dichas, pero sí que cambia su formato al venir solo media pieza por caja. Aquí el vasallo es un azul de oveja de leche cruda, macedrado con vino blanco dulce y adornados con pasas. Y aquí al lado tenemos el mayor éxito de la cacería Carpenedo, que es el Blue 61. Es un azul de vaca, de leche pasteurizada, macerado varios días, varias semanas incluso en mosto de uva y cubierto por arándanos. Parece un pastel. Seguimos ahora con los quesos de tradición y los quesos fermier. Vamos allá. Empezamos con el petit trou, un queso doble crema de la familia del Chaux. El afinador Le Meunier le aporta un punto más de maduración, lo que permite a veces el desarrollo de mohos grises en la corteza. Esto le da un punto más de sabor. Seguimos con el long, el famoso queso DOP de la Burgonia. En este caso es de leche cruda y de textura ligeramente más seca de lo habitual. Tiene este hoyo aquí, porque no se gira durante su maduración. Os aconsejo mirar el vídeo del long a la gout que publicamos en nuestro canal de YouTube. Seguro que os gustará. Vamos ahora con un queso especial para los adeptos del queso de cabra. El maconé, producido cerca de la ciudad de Macon. Es una DOP desde el 2006. Pesa solo 50 gramos, pero si lo dejamos madurar puede llegar a solo 30 gramos. Es ideal para tablas de quesos y tomar con un vino blanco bien seco. La etual de gatín es una láctica de cabra especialmente pensada para las fiestas. Aconsejamos decorarlas con un poco de pimentón, con especias o mermeladas para darle aún más protagonismo en la mesa. De hecho, si la cortamos horizontalmente en dos obtendremos dos estrellas de 50 gramos muy llamativas. Su vecina, la Couronne de Touraine, llama mucho la atención por su forma circular y su agujero en medio. Está cubierta de ceniza vegetal y su textura suele proteorizar bastante y ponerse casi líquida. Para los turofilos, a quienes se encanta untar el queso o comerlo con los dedos. Creación de Le Meunier, el roux de cabra ahumado es realmente sorprendente. El toque ahumado suave combina perfectamente con el toque láctico y caprino del queso. Aconsejamos cortarlo con un cuchillo fino a rodajas o incluso con una pequeña lira. Seguimos con la gama de lácticas de cabra francesas con el Kersifein. Aparte de su forma muy apetecible, destaca no solamente por las hojas de romero que se ven por fuera, sino también por la esencia de romero que contiene en su interior. Si se filma, al ser de leche cruda se pone muy cremoso con el tiempo. Tenemos aquí el Magoal DOP de 700 gramos, uno de los pocos quesos DOP del norte de Francia. Es un queso de leche termizada de vaca de unas 5 semanas de maduración. Al ser de corteza lavada, es junto con el múster y el épuas uno de los quesos que más fuerte huele. Para los amantes del queso con carácter. Como decíamos, el múster también es de corteza lavada. Tiene más humedad que su vecino, lo que lo hace más cremoso en boca y también más suave al tener menos maduración. El color de la corteza se debe a un fermento natural llamado fermento de rojo. Le Meunier nos ofrece aquí un clásico pero en su versión más pura, el brie fermier. Esto nos garantiza que la leche usada proviene de un mismo rebaño y que el queso fue elaborado directamente en la granja. Este, como podéis ver, está entre cuarto y medio afinado por no tener aún tanta cremosidad. Aquí delante tenemos otro brie de un kilo, pero de cabra esta vez y de leche pasteurizada. Se nota el color más blanquecino que da la cabra. Podemos ver que esta pieza tiene ya una gran maduración por la textura casi líquida de su interior. Una delicia. Hablamos ahora de la gama de la quesera Bac en la Auvergne. Es una quesera familiar que lavora únicamente quesos de leche cruda de cabra. Empezamos con la Tom du Verne de 900 gramos. Un queso a la vez suave, cremoso y con matices rústicos debido a su maduración y su corteza natural comestible. Es excelente con frutos secos y un vino blanco fuerte. Seguimos con uno de los quesos más vistosos de la quesera, el índecis. Se traduce por indeciso ya que no sabe si cubrirse o no de ceniza vegetal. Según va evolucionando, notamos matices y texturas ligeramente distintas de un lado y del otro del queso. Es más húmedo y cremoso del lado gris y más seco y suave del lado blanco. Ahora vamos con un formato más clásico. Esta Bouchette ganó la medalla de oro del concurso general agrícola de París este año. Concurso por cierto que se celebra desde el año 1870. Nos gusta tanto cuando es joven y láctico como cuando se pone más cremoso e intenso. Acabamos con la Collette Sandrée de 180 gramos que viene cubierta por una hoja de castaño al estilo del motte surfeu. Esta además de aportarle mucha personalidad mantiene mejor la humedad del queso y le da unos matices a bosque y a hongos. Hablemos ahora de la Tom de Rihom, un queso muy apetecible afinado por Le Meunier. Es un queso de vaca de leche cruda que tiene una corteza natural ligeramente seca y una pasta marfil con pequeños ojos. Aconsejamos consumirlo con membrillo y acompañado de vino blanco afrutado. Tenemos aquí la versión XXL del Mondor Mini. El Mondor solo está disponible de septiembre a abril, no se fabrica el resto del año. Esta versión es un pelín menos cremosa que el pequeño lo que permite cortarlo a cuñas. Nos gusta especialmente la parte exterior pegada del cerco de madera, que le da sus matices a bosque al queso. Hablemos ahora de la quesería familiar Gougry. Son uno de los últimos productores de quesos Epoise en Burgos. El Epoise estuvo a punto de desaparecer en los años 50 por su delicada producción. Es un queso de coagulación láctica lavado con mar de Burgos, un orujo de 40 grados. La DOP exige el formato de 250 gramos, como tenéis aquí. Para tablas de quesos, cestas o simple pica pica, aconsejamos el Petit Goury con su formato de solo 70 gramos. El otro formato aceptado por la DO es el de un kilo. A nivel de olor es un queso muy potente en nariz debido al toque de humedad y alcohol. En boca tiene una textura muy fina que funde en el paladar. Es ideal para acompañar con un buen pan de campaña y un vino tinto suave. Tenemos aquí un queso estilo manchego de leche cruda de oveja que acaba sus 5 meses de maduración en unas antiguas barricas de cherry. De aquí el color de su corteza. El resultado es un queso curado, muy bien estructurado, con notas a pasas que vuelve adicto al que lo pruebe. Acabamos aquí nuestra mesa de tradición con el gorgonzola DOP al cuquiallo de la casearia Karotsi. Aparte de no tener corteza, su textura es perfecta, su sabor muy fino y viene presentada en una caja de madera de 2 kilos. Está pensado para servir a cuchara en tarrinas sin tener ninguna que comprar el queso entero. Presentamos ahora los quesos hot de esta navidad. Jean Perrin nos ofrece sus famosas racletes en un formato muy práctico de barras de un kilo y medio. Tenemos la raclete natural y la ahumada. Está pensada tanto para las tiendas que quieren iniciarse a la raclete sin tener que comprar el queso entero, como para los restauradores que quieren hacer hamburguesas o bocadillos. Vamos ahora con el nuevo camembert giro al horno. Basta con abrirlo, hacer unas incisiones en el queso, sacar el sobre de especias con sabor barbacoa y ponerlo al horno en modo grill durante 20 minutos. Podemos hacer una trampa también poniéndolo al microondas y acabando con un soplete para mayor agilidad. Mirad cómo sale. Acabamos con la fondue suiza moitié-moitié, que contiene mitad de bacherin fribonjo arrallado y otra mitad de grillar suizo rallado. Basta con poner 15 centilitros de vino blanco, idealmente seco o semi seco a calentar, y vertir poco a poco el contenido de la bolsa sin dejar de remover hasta conseguir esta textura. Se come luego con pan duro y se acompaña de patatas, embutido o ensalada. Tenéis el vídeo completo en nuestro canal de YouTube.